Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon HeartGold. Déjame decirles que si les gustó el video pueden darle click en el botón de me gusta y suscríbete si es la primera vez. Como lo he visto, he levelado un poquito a algunos de mis Pokémon. Causa está en nivel 15, vamos a ver lo que aprendieron. Causa no aprendió nada y está en nivel 15. Toggle tampoco aprendió nada y está en nivel 15. Palomo no aprendió nada y está en nivel 16. Batechica no aprendió nada y está en nivel 16. Caterpillar no aprendió nada y está en nivel 16. Y Roca aprendió magnitud y está en nivel 16. Y ahora nos vamos al encinar del bosque. Está a la izquierda de Pueblo Azalia. Te cuento que ya, como siempre, reclamé las ocolas especiales de César y recogí algunos bonguris antes de comenzar la aventura. El encinar es muy grande. No te pierdas. El encinar está vigilado por su guardián. No hagas nada malo. De acuerdo. No voy a hacer nada malo. Bueno. Ah, y estoy al lado de Sausa. Vamos a ver cómo está Sausa. Está deslumbrado mirando el cielo. Es decir, estamos dentro de un bosque. Es la primera vez que está en el bosque. ¿Verdad Sausa? Ah, vamos a ver. Ah, ¿qué voy a hacer? Mi jefe se va a poner furioso. Los Farfetch'd que cortan árboles para obtener carbón han huido hacia el bosque. ¿Podrías atraparlos? Los Farfetch'd tienen un oído muy fino. Si pierdas una ramita y la oyen crujir, se vuelven hacia ti de inmediato. Solo podrás atraparlos si te acercas por detrás sin que te se den cuenta. ¿Puedes hacerlo? Por supuesto. Ah, ahora. Aquí está el primer Farfetch'd. Sí, tiene un oído muy fino. Y ahora me acerco por detrás. Farf. Lo he atrapado sin que se diera cuenta. Bueno, ese es un gran inicio. ¡Wow! Has atrapado un Farfetch'd. Muchas gracias. Pero todavía falta uno más. ¿Sabes que si pisas una ramita y el Farfetch'd la oye crujir, ¿volverás a ti de inmediato? Pues sí, hombre. Lo mejor es que te le acerques sigilosamente por detrás. ¿De acuerdo? Vámonos por el otro Farfetch'd. En la versión oro, plata y cristal. Solamente le atrapamos un Farfetch'd y ya. Un Caterpie. Ya tengo, pero servía para aumentar de nivel a nuestros Pokémon. Vamos a decir que un chorro de agua cae. Sí. Listo. Y hay un objeto por aquí. Aquí deben ser los musgos. En donde... En donde si los entrena cerca, evoluciona ahí vía... Lifión. Me imagino. Deben ser los musgos. Pero deben ser. Bueno, miremos. Ah, Farfetch'd está mirando hacia acá. Ah. El problema es... Catapís. Aunque sea con Catapís, te entreno. No hay problema. Para que no... Ninguno de mis Pokémon llegue a evolucionar en ese capítulo. Pero... Hombre, se hace un esfuerzo por hacerlos evolucionar. Ah, un Paras. Vamos a ver si con un Mordisco acabamos con él. No. Ah, y encima se activa el efecto de espora. Vamos a ver. Ah, no. No es esto. Por suerte tenemos antídoto. No. O sea, mejor la atrapamos con una Pokébola y con... Y en cuanto ya... Ya... El antídoto... Cuando ya termine la batalla voy a... Curar. Eh, Paras ha atrapado. Aunque se ha usado en un momento de nivel, pero... Nuevo Pokémon en nuestro equipo. Pues ya la amaremos... Cucamoso. Se irá a la peseta inmediato. Y ahora quitarle el veneno encima. Por suerte tenemos antídoto. Si no, tocaría que ir al centro Pokémon y no me apetece. Para nada. Y ahora... Vamos a ver. ¿Cuánto que atrapa a ti? Lo acabamos... De una... En un chantiamen. Gracias al poderoso pistola de agua. Subió al nivel 16. Eso es. Listo. Ahora colocamos a Togge. Vamos a ver. No, aún no sabemos qué mitad... Cuánta misa tenemos, pero... A la evolución. Inspeccionan los árboles con interés. Listo. Parece que no... Bueno. Ajá. Bueno. Hay una forma de atraparlo por detrás. Vamos a lanzarle el plan normal. A ver si acaba con Caterpill de una sola vez. Pues creo que sí, porque tiene un buen nivel de ataque especial. Y plan normal es un ataque especial. Voy a tratar de que... Ok. Solo aprenda ataques especiales. Para así... ¿Cómo decirlo? Ya hemos atrapado al Farfetch. Al otro Farfetch. Y ahora ya... Hemos ayudado a ese jovencito. ¡Guau! Has conseguido atrapar los dos Farfetch. Muchas gracias. Los Pokémon de mi jefe no me hacían caso porque no tengo ninguna medalla de gimnasio. ¿Qué esperas? Ve a desafiar a un gimnasio y a... Ve a... A conseguir su propio inicial. Ve a comenzar la aventura y a desafiar líderes de gimnasio. ¿Qué esperas? No, 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 no. ¿Qué estás aquí? Mis... Mis Farfetch. ¿Acaso? ¿Has sido tú quien los has atrapado? Sin estos dos para cortar los árboles no podríamos conseguir el carbón. Muchas gracias. No puedo dejar que te marches sin una recompensa. Ya se toma esto. Y recibimos la MO Corte. Si tienes la medalla de gimnasio, lanzarle a los Pokémon que seman ese movimiento podrán cortar arbustos. Pero ten cuidado. Una vez que le hayas enseñado ese movimiento a un Pokémon, no podrás olvidarlo fácilmente. Esa lo... Esa bien, ¿qué Pokémon quieres que lo aprenda? Bueno, vayamos a... A ver... Vamos a ver. ¿Quién puede aprender Corte? Olvídelo. Mejor Olvídelo. 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 Vamos a aprender Corte. En vez de eso voy a... Recru... Hola, amigo Corte. Pero antes tenemos que cortar mis Pokémon. Ya están... No están en... No están a punto de caer, pero es necesario para así continuar sin que haya más... Más prejuicios. Más daños. Tengo que volver a la casa del carbonero para que uno de los dos me dé un otro objeto más. Y voy a ir allá para que vean cuál es. Lo siento, olvidé de darte las gracias. Ese es el carbón que fabricó. Dárselo a dos Pokémon de fuego y reforzarán tus ataques. Y obtenemos el carbón. Ok. En caso de que atrape un Pokémon tipo fuego o que alguna de mis Pokémon aprendan movimientos de tipo fuego. Por ejemplo. Por ejemplo. Sí. No sabía qué Pokémon colocarle para las M.O.s. Bueno. Lo mejor es colocar un Pokémon ya evolucionado para que sí darle la oportunidad a los otros para que evolucionen. También. Un Pokémon. Un Pokémon solamente lo tengo para las M.O.s. Jejeje. Es un uso, pero... ¿Te cuenta? Un metapod. Seguro le hará más experiencia que un katerpie. Paranormal. A eso, a otra vez, se le da igual. porque utiliza movimientos especiales repito, a ese Pokémon solamente le voy a enseñar movimientos especiales el antuario dedicado al guardián y vamos por el bosque vamos a ver que dice el cartel ahora es importante, en el ensinar hay tantos árboles que no se ve el cielo, está muy oscuro cuidado con los objetos que pueden haber caído en el suelo necesitamos un sabor y para eso, hombre vamos a probar la pesca vamos a probar la pesca a ver como se nos da que Pokémon saldrá asignar y usar hoy no pican primer strike vamos a ver cuál es el Pokémon de pesca doy otro Magikarp bueno voy a huir me he equivocado pero aparte del entrenamiento lo del Magikarp normalmente se encuentra el Magikarp cuando lanza la caña vieja Magikarp efectivamente Magikarp efectivamente Magikarp y acá se encuentra un Pokémon tipo bicho paranormal y cae porque cae vamos a ver vamos a ver si aquí hay objetos o algo si no digo el camino Metapod hay muchos Metapod y ataque X si ataque X lo venderé luego porque no lo necesito que llega a ser un turno innecesario para un ataque un bosteo hay un bosteo innecesario vamos a atacar seguir el camino y listo no hay problema listo aquí debe haber alguien que enseña en golpe de cabeza pero por el momento no me apetece mejor dejo que Pinty aprenda golpe de cabeza si no hay problema para normal sal Cada vez viene más Caterpiz y Metapod en nuestro camino, lo cual es Puede ser bueno porque puede levelar a nuestros dos Pokémon o malo porque puede consumir tiempo, pero bueno, el tiempo no es tan importante por el momento. ¿Qué hace este señor? Mira fijamente los juegos de sombras del sol en los árboles. ¿Qué hago? Agitar los árboles con golpecabezas. Divertido, toma, apúralo. ¿Qué Pokémon quieres que lo aprenda? Lo he dicho antes. Perdona, pero no creo que ese Pokémon pueda prender el golpecabezas. Bueno, es una lástima. Paso. Paso completamente. Paso completamente. Solamente quería probar. Ah, aquí está una señorita kimono. Pobre de aquella que vaga perdida en lo profundo del peligroso bosque. ¿Qué os inquieta? ¿Acaso me recordáis de otro lugar? En Ciudad Malva. Me temo que os confundís. Pues claro, después de todo, todas se parecen. Ya que estáis aquí, ¿seríais tan amables de indicarme cómo salir de este bosque? Por supuesto. ¿Por qué no? Comprendo. Creo que podéis conocer... ¿Pero cómo podéis conocer el camino si vos todavía no habéis salido del bosque? Pues mi Pokémon te lo indica dónde está la salida. A la vez que me indican a mí también. ¿Este pequeño va a mostrarnos dónde está la salida? Había Pokémon, ciertamente. Disculpad que vamos adelante. No hay problema. Después de todo hay un objeto que recoger. Muchas gracias por tu ayuda. ¿Por qué? Pues sí. Hay un juego de sombras en esos árboles. Si seguimos así, podríamos llegar a la ciudad legal. En ese episodio. Llegamos... ...a la normal. El Kata-Ti... Derrotado. Efectivamente... estamos cerca de la entrada y si son 21 minutos de episodio y nos encontramos un atrás no hay pokemon nuevo entonces sigo igual sigo en el tipo del camino importar que haya pokemon nuevos o no siempre sigo el camino y entramos vamos a ver oye hazme caso has visto el santuario en honor del guardián protege el bosque desde antaño creo que debe ser un pokemon de tipo planta por supuesto ya estás completando una pokedex entonces habrás luchado contra muchos pokemon ¿no? podrías probar este amt a ver qué tal va el amt no sé que nada más y menos que mofa el movimiento contra el que lo uses para poder usar movimientos que causen daño pero sólo durante un rato bueno podría servir para atrapar un abra por ejemplo siempre utiliza esos movimientos de teletransporte cuando vaya a atrapar un pokemon vamos a ver aquí es donde entreno sí contra samuel nos saca un ratatá nosotros sacamos un target vamos a lanzarle para normal se preguntarán por qué no pongo a centrar en el layout porque por el momento solamente lo estoy usando para corte jajaja vamos a 16 saca a sanrio bueno o sea podría ser un buen oponente indicado para este pokemon a la niños que se enseñarle corte a sausa prefiero que prenda fuerza que tiene más potencia y como no hay agua oculta en esa versión pues puede venirme bien vaya face va a sacar un speed row vamos a ver a sacar a roca lo que tiene una gran ventaja sobre speed row aunque sea solamente nivel 8 pero a lanzarrocas cortesía de roca va a sacar otro speed row va a sacar otro speed row va a sacar otro speed row voy a lanzarrocas voy a lanzarrocas joven samuel hasta la próxima guau eso es todo lo que tiene que guau pero toge va a evolucionar qué sorpresa bueno primera ya ya no voy a decir primera evolución porque el primero a evolucionar fue caterpillar y fueron dos veces entonces podríamos decir que es la tercera evolución vamos segundo pokemon o segundo pokemon que evoluciona a todo ese evolucionando y rápido vaya que sorpresa que me acaba de llevar en serio ya nos aumentamos la amistad así bueno me quedé sorprendido al ver que todo que iba a evolucionar bueno ya tenemos un target y ese sí lo voy a poner en la layout vamos a hablar con Lizzy que nos está llamando aquí Lizzy escucha escucha las chicas kimono de ciudad iris no solo se pasan el día practicando los subrailes se dedican sus esfuerzos al invocar al pokemon legendario que hace mucho se evaporó de este mundo sin previo aviso emocionante vaya ya te llamaré por cierto como símbolo de este juego voy a cuando vaya a ir al legendario por el legendario voy a ir con ustedes para que ustedes lo vean para que ustedes lo vean ah claro vamos a ver si de todas maneras de todas maneras ya pues al mismo nivel bueno no encontrar a a Riff que es para el corte acabo de recoger mi pokemon de la guardería veamos lo fuerte que es ahora bien veamos ahora por este saca el snubbull y yo saco ah no lanzan la intimidación pero me da igual entonces dropeo el doble de ataque y listo dejémonos ese tamaño a mí me da igual porque utilizo ataque especial por fuera de cámara veré que movimientos puede aprender toge ya haciendo togeting pero imagínate que sorpresa que yo acerca de ciudad trigal y ya me evoluciona antes no me había pasado eso en la evolución de togepi justo al acercarse al gimnasio de ciudad trigal o al tercer gimnasio justo unos pocos días después de obtener el huevo y de obtener a togepi saca marip voy a colocar a roca esta batalla y ya terminamos el capítulo de acuerdo vamos a lanzarle magnitud espero que sea una magnitud decente vamos a ver si con esa magnitud acaba con ese marip al menos lo acaba algo es algo no pero aunque pudiera haber sido un magnitud no sé 30 o algo por decirlo ¿por qué acaba así? porque mis pokémons son chulos son bastante tochos no sé más de lo que está llamando diga oiga ¿cómo estás señor tan? voy a salir a la calle y te he comprado algo que te será útil perdona pero lo he comprado con el dinero que tenías ahorrado le he pedido al repartidor que te lo dé así que pásate en cualquier tienda pokémon para recogerlo también puedes ir a por el en el centro comercial seguro que te gustará por supuesto y bueno todo como en y vamos a terminar el capítulo por hoy eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá si es la primera vez que es una de mis videos suscríbete en este video todos los días de acuerdo a los horarios a mi canal antes de esperarme voy a enviarles saludos a karti7na beraito77 text love block e historias de terror con un call willy muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.